Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 28 y Kenobi nos enfrentamos a los Skrulls, los Andrómedas Bueno, en esta ocasión me tocó llevar a Quake, Corvus y Proxima, ok? Me han tocado equipos diferentes en todas las guerras, ya tenía rato que no traíamos a Quake desde aquella guerra contra ASR creo Que me fue re mal, entonces estoy un poco nervioso la verdad porque pues no tuve una muy buena experiencia en esa guerra Entonces teníamos que sacar la pelea de la primera, activé potenciador de inmunerabilidad creo Si, creo que si, 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 activé potenciador de inmunerabilidad porque pues un golpe en estos nodos ya te puedes morir Entonces, también si llegas a bloquear algún golpe, justamente ese golpe lo bloqueé, no me lo, no me desactivó lo que es la destreza No la anuló y no me convirtió la destreza en veneno afortunadamente, sino iba a perder un poco más de vida Entonces, como ya se los he dicho, como ustedes vieron al inicio no pude hacer gancho tras gancho Porque Kabam ha estado cambiando la interacción de los personajes de sus movimientos Entonces, para poder Quakear, bueno para bajarle más vida ya no es posible Entonces, ni modo, las peleas duran un poco más ahora con Quake Pero sigue sirviendo, pues o sea de que Quakear normal, no, eludir y destreza Entonces, en la segunda pelea nos tocaba bajarnos a este Hulk Buster No vi prudente activar potenciador de una barra de poder porque esos son los que estoy utilizando más en esta temporada Entonces dije, bueno con ese mismo potenciador de una barra de poder, perdón de inmunerabilidad Debe ser suficiente Entonces, pues nada más estaba yo intentando conseguir mi segunda barra de poder Y una vez la consiguiera, listo, tirar mi último golpe medio, combinarlo con el especial 2 Y se murió ese Hulk Buster Ahí conseguimos dos misiones afortunadamente porque Hulk Buster te da la de vengador Y también te da la de tecnológico Entonces, bueno me tocaba ahora al Sasquatch Afortunadamente me bajé rápidamente a ese Hulk Buster Y aproveché de que todavía tenía activo el potenciador de inmunerabilidad Y pues ya no tuve que activar otro contra ese Sasquatch En dado caso que pues obviamente me terminara golpeando O no sé, sucediera algo fuera de lo que suele suceder con Quake Entonces, porque ya saben que de hecho contra Sasquatch se te puede complicar si utilizas a Quake Porque pues conforme va pasando la pelea Sasquatch va ganando cargas de ira del Tanarak Y cuando llega a sus 10 cargas creo, o 12 más o menos Bueno, ahí lo activó justamente en la octava carga Entonces yo creo que es entre la 8 y la 10 A lo mejor activa su ira de Tanarak Y se vuelve inmune a aturdimiento Eso hace que pues la pelea se complique un poco más Porque si ustedes se fijan bien Se vuelve más agresivo el Sasquatch Porque como es inmune a aturdimiento Pues se la pasa atacándote Y cualquier error, un mínimo error que tengas con Quake Te mueres Sobre todo que pues bueno Quake solamente hay hasta 5 estrellas rango 5 Y pues en este punto ya podemos llegar a toparnos con luchadores rango 4 de 6 estrellas Afortunadamente pues me fue muy bien en esta pelea Solamente era rango 3 también Sasquatch El nodo era de incineración y envenenamiento Quake es una muy buena opción para bajarlo Antorcha pudo haber sido una buena opción también Pero Quake lo hace más safe Y bueno, lo bajamos a la primera Y ahora chavos Esta pelea que viene Era... Fue brutal Y yo estoy seguro que lo di chavos No le voy a echar la culpa Al eludir ni a los bugs que hay Que hay ahorita en el juego Pero yo estoy seguro que eludí Pero ahí lo van a ver Como es de costumbre Le hice doble golpe débil al Nick Fury Para que eludiera Luego hice gancho Ya saben que eso es ya de libro Lo ven en todas las guerras Cuando me toca bajarme a Nick Fury Y vean, justo conseguí la segunda barra de poder Porque revivió al Nick Fury Y bueno Ahora Después de que le tiro el especial 3 Porque le cargué Tenía demasiado Demasiado poder Demasiado boost Y demasiadas misiones Vean nada más Aquí era inevitable Que no me diera el especial 1 Justo Justamente cuando terminó la animación De mi tercer especial Me tiró el especial 1 El Nick Fury Se quedó imbloqueable Y vean Me eché yo para atrás Y no funcionó Y así de que no mames Me dejó en 1% de vida Pero Bendita Bendita habilidad De Corvus De inmortalidad Que mientras tenga agujas activas No se muere Y pues me dejó la hemorragia Pero mientras tienes agujas activas Pues eres inmune a la hemorragia Y de hecho Te terminas curando Entonces Me cagué Amigos Me surré No salvamos de dar baja No iba a influir tanto Porque en este punto Cuando yo ya me empecé a mover Íbamos ya ganando Por una gran diferencia Solamente llevábamos No de hecho Llevábamos 0 bajas Nosotros Porque Pero ya Los de Andromedra Skrulls Ya llevaban creo que 5 o 6 bajas Entonces aquí Como apliqué Destresa Chavos Decidí mejor tirar Mi especial 1 Porque me iba a drenar Todo el poder Entonces Ya de ahí Dije Ah bueno Es suficiente Con los puros golpes De Corvus Se va a morir Este apocalipsis Mi plan Principal Obviamente Era conseguir El especial 2 De Corvus Pero tenía demasiadas Ventajas activas Y no conseguía Tanto poder Pero de todas maneras Pudimos bajarnos A ese apocalipsis En el nodo 24 Sin problema alguno Pudimos resolverlo Y ahora Activamos potenciador Cósmico Del 200% No tanto por estas peleas Sino por la última Que me tocaba Entonces Estas peleas Venían ya de cajón Activé potenciador De una barra de poder Para agilizarlas Porque pues Iban a ser rápidas Imagínense 5 golpes Y ya la tenemos Casi a la mitad de vida La Wasp De por si Avispa Pues no tiene mucho Mucha vida Que digamos Es casi de vida Como los Spiderman Y así Y bueno 16 segundos Fueron suficientes Para matar a esa Avispa Corvus Está muy roto Imagínense un Corvus Rango 4 Chavos Imagínense un Corvus Rango 4 Estaría brutal No creo yo Subir a mi Corvus A rango 4 Pero bueno Aquí Intente yo Tratar de Mantener todas mis cargas En 1 Pero pues cuando ya conseguí Dos barras de poder Esperé que se quitara Esa desventaja De represión Que es como un aguijón Eléctrico Y bueno Le tiré mi especial 2 Cuando se quitó Para que yo no perdiera vida Y terminamos la pelea Al 100% Nos tomó unos cuantos segundos Y ahora si Chavos La pelea Más importante Que tenía en esta guerra Porque Nunca me había yo topado A Penny Parker En guerra Ok Ya la he bajado En la misión mensual De este mes que pasó Corvus era de las mejores opciones Para no gastar tanto Porque ese jefe Era difícil ¿Verdad? Yo creo que a uno Que a otros de ustedes Si les tocó revivir Unas cuantas veces Para bajarse a la Penny Parker Bueno Corvus era una muy buena opción Entonces ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Cada que ella conseguía Su escudo Ese escudo rosadito No sé bien Cómo actúan sus habilidades Pero yo siempre Se la quito ¿Cómo se la quitas? Atacándola en defensa Entonces Para que así no consiga Esas cargas de robustez Y por ende No consiga el bloque automático Y bueno Conseguí el especial 2 Luego conseguí el tercer especial Debido al daño que hice Y pues Nos bajamos A la Penny Parker A la primera Fue una pelea Rápida Sencilla Y muy buena La verdad Y bueno Eso fue todo De mi parte chavos Mi participación en esta guerra Morimos al final Tres veces De hecho Una de las bajas Fue en el grupo 2 Un compañero No sé si fue un bug O se confundió Y fue pendejo Que Le dio a atacar Con un magneto blanco De cuatro estrellas Al luchador Imagínense Creo que quería ponerla Pre lucha Y en vez de ponerla Le dio a atacar Y pues dio una baja estúpida Entonces Pero al final Morimos tres veces Andromeda Skrulls No tuvieron buena guerra La verdad Desde el principio Empezaron a dar bastantes bajas Y pues eso Nos dio más seguridad Al momento de pelear Nos fue muy bien La verdad Después de la derrota anterior Pues Todavía no está perdido Creo que El tercer lugar Actualmente Perdió también Entonces Ahorita Si Los chinos Que estaban arriba De nosotros Ganaron Pues vamos a subir A cuarto puesto Vamos a estar A una posición Del top 3 Del podio Y pues A tratar De seguir escalando Y pues a ver Que sucede Chavos Y bueno Si les gustó Este video Ya saben Que pueden dejar Su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar La campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Que pelea Les gustó más Chavos A mi La de Penny Parker La verdad Bueno Nos vemos en el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye